ingresando a la página nuestra que es www.dprneuquen.gov.ar el contribuyente puede poner su nomenclatura catastral y ahí puede imprimir su boleta, pagarla directamente por un volante electrónico de pago también tenemos la posibilidad de que actualice su correo electrónico y nosotros le mandamos la boleta y un instructivo de cómo pagar y todos los medios de pago primero el cimiento del semestral es 17 de julio y después tenemos el 15 de agosto la segunda posibilidad de pagar todo el semestre recuerden que si es de contado tienen un 15% de descuento y un 5% adicional para los contribuyentes cumplidores para todos los lugares de la provincia en donde nosotros hemos comprobado que hay un buen servicio de internet y que la conectividad es buena a todos esos lugares el contribuyente va a tener que ingresar y imprimir o descargar su boleta y pagarla de manera electrónica ¿Cuál es la idea? La idea es la despapelización un poco lo que se está haciendo a nivel general en toda la provincia y bueno, renta se sumó a todo esto que ahorra mucha energía y dinero ¡Gracias! ¡Gracias por ver nuestro canal! Gracias.